El equipo de Puebla es todo Lucio, échale unas palabras para su hijo, pero cuente. Hicieron lo que pudieron hacer y un buen juego, un buen partido, perdimos de nuevo la vida y vamos a seguir aquí. Perfecto, muchísimas gracias, felicidades del equipo de Puebla, del equipo de Puebla, felicidades. Y tenemos al campeón peleador, Isaac Rivera. Ahí está, ahí estamos, campeón peleador. Así es como los jóvenes, si lo escriben. Y seguimos con el equipo de Puebla, el campeón peleador, el campeón peleador, el campeón peleador de Puebla. ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, chicos! ¡Así como juega un fútbol! Este es el equipo, Chicago Dynamo, campeón de la Catamena layers 23 2004. El equipo de Chicago Dynamo, el equipo de todos ustedes, es como la selección de Estados Unidos, está abierto para todos, Chicago Dynamo es de todos, de nadie, de todos, gracias a la liga, a Lucy, gracias por estar aquí en su liga. Muchachos, cuatro veces campeones, y sigo siendo el rey aquí en esta liga, que no me quisieron poner la canción, así lo digo, sigo siendo el rey aquí en esta liga, y desde que ahí estamos, ya no es un día, tomen la copa, pero va a estar muy difícil. ¡Felicidades, felicidades, el equipo! ¡Déjame, qué nos falta, pasa por acá, ¿por qué?